Cristi y yo estuvimos juntos en diferentes clases en la universidad. Dando clases, la verdad es que no recuerdo en cuál materia. Y nos volvimos a reencontrar en la graduación. Para mí, el momento más especial de nuestra relación fue cuando le propuse matrimonio. Para mí, eso ha sido el momento épico. Cuando falleció mi mamá, creo que fue el soporte más lindo que pude haber tenido en toda mi vida. Creo que se mantuvo muy fuerte y me agarró la mano sin soltarme por mucho tiempo. Cristi es positiva. Tiene una energía inigualable que puede decir que ninguna otra persona la tiene. Y su optimismo es una persona que de verdad deslumbra con todo su optimismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!